Llegó la hora de conocer las alternativas culturales y artísticas para que disfrutes este fin de semana. ¿Existe una literatura de la diversidad sexual? Literatura y diversidad sexual en Casa Cortázar. Este es el nombre de la charla presentada por Sergio Tellez y Elizabeth Vivero, y estarán moderados por Luis Martín Ulloa. La Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de Cultura UDG invita esta misma noche a las 20 horas en Casa Julio Cortázar. Esta noche hazla de cine. El Museo de Arte de Zapopan se complace en ser una de las sedes de la Muestra de Cine Mexicano Independiente, la cual presenta trabajos de jóvenes directores mexicanos. Hoy a las 19 horas en el foro, Juan José Arreola del Más y la entrada es gratuita. La noche del viernes 20 de julio en el Teatro de Goyado, Real Charro de Emma García Peña presenta Antología de la canción romántica mexicana, con las brillantes voces de un destacado elenco tapatío bajo la dirección del maestro, Dr. Enrique Suárez Mazón. Este 21 de julio a las 21 horas, Radait presenta su nuevo disco en el Teatro Diana. The Wells es un disco en el que Radait se aleja un poco de la complejidad de su habitual composición, acercándose más al pop, al folk, a los sintetizadores y al uso de la voz como instrumento principal. Asimismo, en este material el grupo presenta por primera vez temas originales en español, idioma que hace sonar a la banda de una manera fresca y diferente. Con este cuarto álbum, el octeto pretende acercarse a un público más joven y con ello dar a conocer a las nuevas generaciones los sonidos de instrumentos de diferentes partes del mundo. Este domingo te invitamos a disfrutar de fragmentos de Elena Silvana, abstracciones del paisaje urbano reunidas en cinco imágenes de gran formato, que se presentará en los muros de Casa Escorza y estará disponible hasta el 25 de agosto. Elena Silvana comenzó con la reflexión de qué siente el ciudadano promedio cuando la rutina lo ha abrazado con furia, del caos de la ciudad y la rapidez en la vida que corre por las entrañas de las calles. Esto refleja su fotografía. La entrada es libre.